Dime a monoi, ¿qué representa para tu yo? ¿Qué es eso? Dime a monoi, ¿qué es eso? 52 ¿Y ahora? ¿Qué representa eso? Ja, igual, 52 ¿Y ahora? ¿Qué es para tu eso? Ja, igual, pa. 52, ¿no te llevo eso? Escolta, pa. Pase lo que te pase, siempre seré aquí, pa tú. Porque son tu paras, que sigues bé o que sigues mal, siempre seré aquí, pa tú.